Familias del barrio Simón Bolívar y sectores aledaños se afiliaron hoy a los servicios de Azucap TV San Jorge. Ocañeros de este sector de la ciudad que cuentan ya con parabólica e internet, mejoraron el servicio a fibra óptica, permitiendo además mayor velocidad en sus hogares, uno de los propósitos de la playa de ventas que se desarrolló con éxito el día de hoy. Está activa la infraestructura de fibra óptica para todo el sector, planes desde 10 megas hasta 200 megas, los cuales incluyen nuestro servicio de televisión, nuestra fuerza de ventas, todos los asesores están pasando por las diferentes casas, comentando los planes que tenemos, las diferentes promociones, los diferentes canales que tiene la empresa. Bueno, ¿qué son las ofertas que tiene Azucap TV San Jorge en este año 2023, para que no solamente los habitantes de Simón Bolívar, sino otros habitantes del municipio de Ocaña también participen? Pues como te he contado acá, actualmente pues tenemos la infraestructura de fibra óptica, tenemos ya cubierto más del 80% de Ocaña con dicha infraestructura, los cuales tenemos una ampliación a nivel de megas, porque sabemos la necesidad que hay de cada hogar. Hasta el año anterior, pues el plan más grande era de 100 megas, en estos momentos tenemos planes de 100, 150 y 200 megas. Planes para disfrutar en casa con el mejor servicio de internet y televisión, que solo lo ofrece Azucap TV San Jorge, el mejor medio comunitario del país. Planes para disfrutar en casa con los niños. Planes para disfrutar en casa con los niños. Planes para disfrutar en casa con los niños. ¡Gracias!